Mi nombre es Marta Espinosa, me inicié como profesora universitaria, fui asesora de la dirección del ICFES y me he desempeñado como directiva y docente de varias instituciones, universidades públicas. Tengo amplia experiencia en la administración pública y en el manejo de recursos financieros y experta en políticas y normas para la educación superior. Mi propuesta la he denominado Pedagogos para la Paz. ¿Por qué? Porque se basa en poner en servicio del país el saber pedagógico para la paz de Colombia. Mi lema para ello es empezar en casa mediante la estrategia de una participación, un amplio diálogo y un acuerdo. Los ejes principales de mi propuesta son, primero, poner en práctica el carácter asesor que tiene la Universidad Pedagógica Nacional por ley para el Ministerio de Educación sobre calidad de las políticas públicas en la educación preescolar básica y media. Segundo, fundamental el mejoramiento de la planta física de la universidad mediante la gestión e inversión de recursos adecuados mediante los estudios existentes y la formalización de los mismos. Tercero, atención prioritaria a las necesidades del Instituto Pedagógico Nacional como institución insignia de la pedagogía en Colombia. Cuarto, fortalecimiento de los programas de internacionalización, formación y bienestar para profesores, funcionarios y empleados de la universidad. Quinto, ampliación del programa de participación de egresados. Sexto, proyecto de mejoramiento de bienestar de estudiantes. Y séptimo, fundamental, un clima propicio de respeto y bienestar de la comunidad universitaria. Gracias por ver el video.